Hola a todos, los saluda Juan Carlos Esquivel de la Comisión de Notariado del Colegio de Abogados. Me ha sido encomendado poder compartir con ustedes un tema muy interesante como lo es los 200 años de la historia del notariado. Podríamos decir del notariado costarricense, sin embargo Costa Rica no tiene tantos años de notariado, pero sí la historia en el mundo se ha escrito y el notario siempre ha sido parte de él. En los inicios de lo que hoy conocemos como sociedad, las agrupaciones humanas eran tan pequeñas que los actos jurídicos eran de dominio público y los ritos aseguraban la veracidad de lo que ahí se discutía. Fue así como la misma sociedad iba plasmando los acuerdos que fueran tomando y la reiteración de estos acuerdos era lo que se convertía en la memoria social. Con el invento posteriormente de la escritura se plasmó la voluntad de las partes y allí nacieron los escribas, nombre que dio origen a lo que en algunos países se conoce como los escribanos, junto con los testigos que formaron parte de la observación de ese acto y con eso daban fe de lo que ocurría en su presencia. En Egipto recibieron el nombre de agoránomos, en Grecia síngrafos y apógrafos y en Roma cartularios, escribas, notari, tabulari, donde sin embargo cada uno de estos nombres tenía una función diferente. De esta forma, en el periodo romano, los escribas eran los encargados de conservar los archivos judiciales y dar forma escrita a las resoluciones de los magistrados. Los notari, por su parte, eran los que escuchaban a los litigantes y a los testigos y ponían por escrito, en una forma ordenada y sintética, el contenido de esas exposiciones. Luego, los cartularios custodiaban y se encargaban de redactar documentos e instrumentos para después conservarlos. Finalmente, los tabulari tenían a su cargo lo relacionado con el fisco y archivaban los testamentos y los contratos, cobrando por ello una suma simbólica como parte de sus servicios. Fue así como en el siglo XIII, en plena Edad Media, donde nace la carta notarial como el instrumento extendido por el notario que representa la fe pública y que otorga autenticidad a los documentos. Eso es parte de la historia del notariado en el mundo. Entremos un poco ahora en lo que es la época de la conquista. Los primeros notarios que llegaron a América formaban parte de las expediciones que vinieron con los conquistadores. Con sus títulos de escribano nao o escribano de armada, acompañaron a Colón en su primer viaje por las Indias. Se considera al señor Rodrigo de Escobedo, escribano de armada, como el primer notario que llegó a suelo americano y que luego falleció en lo que hoy conocemos como Haití, donde la tribu del cacique Caunabó acabó con las fuerzas españoles que estaban en la isla y con el notario también. Por su parte, en el viaje que comandó Francisco Pizarro, se hizo acompañar por otro escribano de nombre Pedro Sancho, quien fue el encargado de documentar el reparto del rescate del cacique Inca Atahualpa. Recordemos que los españoles habían capturado al cacique Atahualpa y habían pedido un rescate para poder liberarlo. Ese rescate, parte iba para la corona española, pero otra parte se repartía entre los presentes, entre ellos los notarios. Y así se consignó el nombre de este colega, Pedro Sancho, y de otro colega con el que se repartió los honorarios respectivos por ese rescate del cacique. Viene posteriormente la época colonial y ya nos focalizamos un poco más en Costa Rica. Entre 1561 y 1562 llega a Costa Rica el primer escribano mayor de la ciudad de Castilla García Muñoz, el señor Francisco Rubano, a quien al poco tiempo lo acompañaron otros escribanos que tenían funciones un poco más específicas. Atender el cabildo, escribanos de gobernación, escribanos notariales, escribanos eclesiásticos. Entre ellos estaba Gaspar Chinchilla, Jerónimo Felipe, Luis Machado, Manuel de Flores, quienes se hacían cargo de todo lo que tenía que ver con la función notarial en esos diferentes aspectos. Esta función sigue siendo ejercida en los años siguientes por escribanos siempre venidos del viejo continente. En el año 1881 se funda el Colegio de Abogados y en el año 1887 se promulga la primera ley orgánica de notariado, que establece que el notariado será ejercido por los notarios públicos que soliciten ese título ante el Colegio de Abogados, el cual lo extendería automáticamente a los licenciados y bachilleres en leyes. Pero, eso sí, quienes quisieran optar por el título de abogado y de notario debían hacer un examen de derecho civil, y sólo los que lo pasaban lo recibían. En sesión de junta directiva de este gremio, celebrada el 7 de diciembre de 1887, es cuando se conceden los primeros títulos de abogados y notarios a los licenciados Quirós Flores, Orozco González y otros que reunían los requisitos de ley y que habían pasado de sobra el examen del derecho civil, que era el requisito establecido. En cuanto a la primera mujer notario de Costa Rica, es interesante saber que el colegio, como símbolo que es dentro de la sociedad costarricense, siempre ha respaldado el papel de la mujer y promovido la igualdad real, así como su participación profesional. Es así como el 6 de julio de 1925, y a solicitud de la abogada señora Ángela Acuña Brown, se acoge una reforma a la Ley Orgánica de Notariado, para que las mujeres también pudieran optar por el título de notarias públicas. Con base en ello, en el año 1947, se concede el primer título de notaria pública a la licenciada Virginia Martén Pagés. Con la puesta en vigencia del Código Notarial, el 6 de abril de 1998, aún actual, Costa Rica logra unificar varias normas notariales dispersas y organiza al notario público, definiendo la función notarial, su competencia y su ejercicio. Me voy a permitir leer un momento el concepto del artículo 1 del Código Notarial que define la función del notario. Notariado público como la función pública ejercida privadamente. Por medio de ella, el funcionario habilitado asesora a las personas sobre la correcta formación legal de su voluntad en los actos o contratos jurídicos y da fe de la existencia de los hechos que ocurran ante él. Y va más allá, regulando la actividad judicial no contenciosa, logrando con esto el más significativo avance y colocando al notariado costarricense en una posición de gran importancia en la historia del país y, sobre todo, en la historia jurídica de Costa Rica. El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, como parte de su función del control también en el ejercicio de la profesión, ha establecido varias comisiones. Esta, Comisión de Notariado, para seguir el hilo de lo que está sucediendo en la materia, como así también la Comisión de Aranceles, que controla los costos que mantiene la profesión y los diferentes servicios que se brindan al público. Es así como se ha escrito la historia de la abogacía y el notariado en Costa Rica, con el pleno apoyo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, cuyo compromiso con la sociedad es de vital importancia para el ciudadano. La protección de sus intereses y el poner a disposición de los profesionales con conocimiento legal necesario para poder guiarlos de la mejor forma en la protección de los intereses de los ciudadanos costarricenses. El Colegio, siguiendo ese mismo principio, ha realizado reformas para que se examinen los conocimientos de sus agremiados, de forma tal que éste, la sabiduría y la honradez, sigan siendo baluartes de sus agremiados en pro del beneficio de los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias.